¿Sabías que en el universo animado de Warner y los Looney Tunes existen dos coyotes característicos de sus series animadas? Oye, oye, despacio cerebrito. Uno de ellos llamado Ralph y Wolf. Este personaje salió en algunos cortos de los Looney Tunes tratando de robar las ovejas de un perro llamado Sam. Y el otro y más reconocido llamado Will y Coyote, que es el famoso coyote que intenta atrapar al corre camino. Y dinos, ¿cuál es tu favorito?